¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Dai con bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre la respuesta de Cocaine Montana a Duki. Así que si tú deseas estar enterado, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Ahora sí, iniciamos. Así es gente, por fin tenemos la respuesta del coque hacia Duki. Por un momento pensé que el coque nunca iba a responder, pero ya hace muy poco nos demostró lo contrario. Así que a continuación les dejo los videos que subió a su Instagram. Una vez mi abuela me dijo, todo el mundo te quiere bien, pero no mejor que ellos. ¿Y ahora qué pasa papá? ¿Ahora todos quieren pelar en el entierro? Que vengan a tirarme bien la goma. Porque todos se están metiendo donde no se tienen que meter. Todos están opinando, todos están hablando. Yo no le tengo que demostrar a nadie, yo no le debo nada a nadie. Y aquel gato dolido que está hablando un montón. Ahora que estás solo, te sentís zarpado, gil de mierda. Le diste laburo a todo el mundo, antes que darle laburo a tu familia. Y ahora que te dejaron solo, estás rencoroso con el mundo y me querés venir a tocar los huevos a mí. Chupame bien la cabeza de la pija gato. Yo no como ni de vos, ni de toda tu fantasía, ni de toda tu película. Y todos los gatos esos que dicen que tengo que estar en cana, que no sé qué. Pum, tan trap son, hablan de trap en las canciones. Pues realmente respondió a todas las críticas con este par de videos. Así que quiero que me dejen saber su opinión acerca de lo sucedido. También les quiero compartir que el beef entre Frijo y Chiqui no termina aún. Ya se sabe que lleva mucho tiempo. Y la verdad es que no veo momento en que esto termine. A continuación les dejo el video donde Frijo le tira a Chiqui porque se burló de West Dubai. Veo muchos comentarios donde me dicen que la escena ya se jodió. Que ahora todo parece un circo porque cada 6 segundos sale un nuevo beef. Y tal vez tengan razón, pero tampoco empiecen a tirarle piedras a todos los artistas porque todo va a empeorar. Así que espero y tomen ese pequeño consejo. Y bueno, nos vemos en el próximo video.